Hey, buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos a mi canal, soy FLEXGAMER555D y el día de hoy les voy a grabar Roblox, que supuestamente voy a jugar con Santiago12XD les recomiendo que suscríbanse, denle like y activen la campanita de notificaciones siempre me equivoco ahí, para que no se pierdan ningún vídeo de este canal y ahora sí, vamos a jugar un juego que es un poquito famoso en la plataforma de Roblox pero les explico que voy a, bueno que podáis ver mi nombre, que es así GAMER55, es un nombre que de repente me salió de FLEXVEGA pero guau, porque el espalmero voy a cambiar más tarde y aquí está mi contraseña, que obviamente ahora sí chicos, estamos otra vez de vuelta haciendo aquí el vídeo voy a escoger un juego, voy a ver si juego con amigos les recomiendo que síganme en Roblox ñañadame en amigos ostia, tengo 85 tengo 1000 no, que 1000 cosas que invento yo bueno, vamos a jugar un juego ya este juego de Hiper Amset, ya no lo voy a jugar más voy a jugar otro eh, yo, yo que sé voy a jugar ay no, yo no que sé yo que sé, yo que sé que juego, yo juego eh, voy a ver si juego un jueguito tonto vamos a hacer algo más ah, jugar, 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 desastres ah, primero voy a ir con mi amigo no me digas Diego me eh Santi Diego es mi amigo, les recomiendo que sigan también y suscríbanse a su canal de Santiago 12 XD que lo voy a dejar aquí abajo en la descripción y ahora sí vamos con el juego bueno chicos y chicas ya estamos devueltos como ven que tengo mucho lag y aquí estamos pegados solamente ojo, porque este se ostras no tiene pierna ay Dios música de misterio, por favor bueno vamos a intentar sobrevivir ojo que ahí ya me está cargando el personaje que feo tengo mucho lag porque mañana ahora que este viene a decir mañana pues ok mañana será ok uuuh que 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 es que es que es esto oh no tengo una pierna sí, 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 sí sí, 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 tranquilo tranquilo entonces te escriba ah, ah que no tengo una pierna ayuda ayuda que te voy a tirar los bloques ya ves el chat hola ahora soy el hermano por favor por seriedad aquí voy a sobrevivir ya lo verán si me puedo salir primero que me das asco bueno ya como ven que acaba de salir ojo ojo que te ha tornado ahí creo que no hay tornado no sé, no sé qué será esa cosa ah, que no tengo pierna oh, 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 oh que se va a guiar, se va a guiar hey no, no me digas que morí no, no, no me digas, no me digas aterriza el mapa que asco voy a denunciar el juego no, mentira voy a denunciar el chat asco oh oh hombre a ver si llega me ha denunciado Roblox me denunciado Roblox ay yo a ver, esto es lo más que sobrevivió casi todo el mundo y yo vengo el tornado y me sale el del del mapa pues eso es lo que pienso en el juego asqueroso asqueroso juego aquí están los que sobrevivieron oh, aquí este este tiene un mal tiene un mayor apontaje ojo que este se lanza oh el enderman hay un enderman cuidado con el enderman no, mentira aquí no hay enderman bueno, se parece un poco ¿ojo está el enderman? ¿ojo está el enderman? me tiene mucha miedo el enderman ojo que hay otro pero bebé es el enderman bebé es el enderman hola bebé es el enderman no, me trazo un usuario que no me grise el pelo porque yo tengo mucha la... hola bebé ¿te acuestas conmigo a Nasuki? ¿quiere ser mi novia? voy a preguntarle voy a decirle que yo me siento aquí relajado ¿por qué te se va? yo te sigo bebé te sigo no, mentira no lo voy a seguir porque ella es muy fea no lo voy a seguir Casi nada aquí Y ahora sí Bueno chicos y chicas Nos hemos llevado muy bien Desde el survival Lo denuncio Pero ahora sí vamos a ir con otro juego No sé qué jugar ¿Qué tal si juego? No, no Voy a ver si juego Bloxmoon Voy a jugármela Voy a jugar Bloxmoon ¿Vale? Es un juego también que hay muchos favoritos ¿Vale? Esto está cargando aquí Cosa que a nadie le interesa Solamente lo que juega en computadora Ojo que está cargando en mofa ¡Ay qué bonito! Pues voy a jugar Bloxmoon Ahora sí vamos con otra pausa Y a regreso ya estamos con Bloxmoon Solamente le voy a recomendar esto Para a Francisco Francisco sé que me estás viendo Dale like Creo que le doy un like Francisco Y también tú Santiago no sé Dale dale like Y René que también graba con Santiago No sé que dice que Cosa que a nadie le interese en este canal Mío En mi canal Bueno Bueno voy a tomar mis fotitos aquí ¡Qué bonito! Ya tomé las fotitos aquí Vamos a hacer capture ¿Qué hice? Te iba a dar un volumen Ahora sí A ver Vamos a hacer capture Tenemos el descanso Que cosa que a nadie le interesa El descanso ¿Por qué no puedo saltar? Ah es que eso me viene Salta Vamos a hacer pequeña parkour Que bonito Si me caigo de en un juego Si me caigo de en un juego Dos Un No ¡Qué asco del juego! El juego asqueroso No grito más Porque está todo mi fondo El huevo Agüevo Ahí llega ya El tígrafo Ah mira Qué bonito, qué bonito acá digo en el lugar más pequeño, qué bonito. Qué asco de juego. Asco, 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 asco. Ya terminaron el descanso, háganme tocar azul, azul, háganme tocar azul. Acuérdate de este color rojo, que le voy a dar una mala suerte a nadie que nos interesa ver. A ver si puedo ir para mí, no, no, no. Oh, este mapa, este mapa ya tengo disponible. No sé cómo jugar aquí, creo que es así. Aquí me convierte en la caja. Debe aplicar el juego, chicos y chicas. Tengo que convertirme en cualquier cosa y esconderme que no me encuentre los heppers. Vale, me voy a esconder aquí si me deja. Ah, claro, que tengo que saltar ya. Es que soy, soy un... Bueno, chicos y chicas, ya estamos de vuelta. Como ven, ya tenemos nueve minutos grabando aquí. Wow, chaval. Voy a saltarme... Oh. ¿Qué es eso? ¿Ya suena como un tambor? No. No. No puede ser, ¿verdad? Sí. Pues la meta... Es algún campamento. No para mí. Ya. ¡Qué asco! Con el cartoon. Vamos a poner un mato a todos. Hola, compañero. Alguien que ni siquiera se ha recordado ese. Por ejemplo, mi cartoon está malo, pero... Es que de verdad es lo que... Ha descomiado. ¡Ah, qué tonto! ¡Se ha metido! ¡Se ha metido todo! ¡Me ha tocado el bobo! ¡Qué bello! ¡Qué tonto! ¡Qué tonto! ¿Le puedo decir que está bien? ¿Le puedo decir que está bien? ¿Por qué? Porque está bien. ¿Qué importa? ¿No? Porque te lo has escondido. ¡Compañero! ¿No te crees que me ha quedado en la boca? ¿No te crees que me ha quedado en la boca? ¿No te crees que me ha quedado en la boca? ¡Ahora te! ¡Esto tengo que darle a la boca! ¡Qué asco! ¡Ya me ha sacado el video! ¡Te lo tomo este! ¡Este me! ¡Tú! ¡Papáñero! ¡Tú! ¿Te vas? ¿Qué vas? ¿Cómo es que te vas? El primer clima, pero te vas... ¿Qué te vas? En el siguiente clima, pero te vas... Te vas, aunque no quiera, pero te vas. Tiene que hacerle un poquito la mano. Se que ha hecho muchos cortes, pero... Voy a descansarla un poquito. ¡Oh, porque este se mueve! Este se mueve... ¡Eeeeh! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Ya que no le puedo dar! ¿Ya que no le puedo dar? hay cuatro y dos están persiguiendo a estos donde los dos están gaspeando perdón, por no hacer tantos videos es que estoy enfermo también debería de terminar el video pero ya que llegamos a un 52, 53, 54, 55 segundos vale, no creo que sea tanto, eh porque los YouTube la hacen de 20 y no sé cómo se cortan esto o será comenten, yo quiero comentarles las suscriptoras que tengo, pues vale la pena yo creo que las suscriptoras yo creo que las suscriptoras que tengo yo creo que las suscriptoras él es la cara que me dio a mí y mi mejor amigo que se llama Kevin que es como se les lleva que la creeré y de lo que había de más y de mi organización igual que todo el mundo quedan solamente tres llevamos trece minutos y quedan dos, dos, uno ganaron las tres que se quedaron escondidas como siempre el mundo estaba y entonces se pone oh, oh, que uno era una guara que es que me da arrecheda yo yo brincándole por encima cuando los demás no lo hacían que son somos tontos cancelar no quiero nada de eso aquí estamos ay, que bonita son las esculturas arquitecturas muy bonitas que las desearía tener así como el caso no sé pintura a la pared esta me quedó muy bonita quedó así como volándole una silla y un examen skipper corriendo haciendo la la silla mientras el ¿qué le pasa? ¿qué le pasa? no, no me digas que hola Santiago estoy grabando estoy grabando lo voy a decir listo bueno, Santiago verá el video quiero que le den like Santiago de ahí que es Santiago voy a hacer este aquí está el canal creo que se le da ¿quién es Santiago? ¿qué le pasa? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.